noticia del día en la que nos acabamos de enterar con manolo el del bombo que no puede estar aquí en catar porque no tiene habitación de hotel pero esto que es porque ya mismo tienes la solución manolo se necesita a manolo el del bombo aunque está los muchachos ahí en la hinchada tocando el bombo muy bien representando la marea roja pero todos los que estamos aquí apoyando la roja estamos ahí pero nos falta mano una persona de tu edad con la experiencia con la trayectoria se merece que nosotros jóvenes chavales chaval y que somos menos tenemos ese respeto que mereces por esa trayectoria así que hoy en directo desde acá desde catar tenemos una sorpresa manolo para darte tenemos nuestra nuestra habitación nuestra así que no nos deje fuera oíme si ya te hicieron la haya esta la jaya 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 solamente es venir con el sorpresa 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 la una vamos a enseñar dónde estamos eh preparados listo acá está la cama de manolo la cama de manolo ya la tenemos preparada yo soy español 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 yo soy español no tengo la camita lista mira papá a ver no es un chenatón no pero los famosos y conocidos clúster de catar un lujo los barba al janú buscaron por ahí mirá mirá pistas unas vistas hermosas a otros compáñame ahí hasta uruguay ahí tenemos la recepción ahí se estuvo viendo ayer portugal uruguay la verdad que súper bien bueno ahí tienes un armario ahí tienes tu cama ya preparada aquí compramos para mira por qué compramos aquí para desayunar quesitos guetavit frutos secos el agua edulcorante por si tenés problema con el azúcar ahí está mira esto es lo que tenemos cada área de cada piso eso no está flipada dos tres cuatro habitaciones si compartimos eso en el pantry el pantry en el pantry tenés tu cafetera que nos hacemos el cafecito microondas limpito y aquí están los cubiertos tazas o sea que es súper bien en la nevera la nevera para compartir además todo se respeta no hay alcohol nosotros tenemos ese espacio aquí abajo y cada uno de verdad a ver si venís con mucho hambre a las cuatro de la mañana de poder robar una salchicha no se hace de verdad que no no ha habido ningún problema así que esta es la r11 que es la nuestra hernán y yo compartiremos esta y tú tienes aquí esta cama por aquí dejamos el bombo o sea que no te preocupes muy amplia la habitación no hay mesa no hay silla por acá toda la actividad está fuera a aire acondicionado que funcionan de maravilla estar fresquito así que aquí te espera la habitación manolo el baño que está ahí súper bien y nada y vamos a españa japón venga te da tiempo para españa japón vamos una cosa porque nosotros nos vamos el día 4 así que hasta el día 4 pues por aquí manolo venga españa japón aquí te espera no esperes a ver la no no acá las terminaciones las terminaciones de los clústeres no bueno esto se ve por todos los lados también se ha hecho como se ha hecho jolín está un hecho para que para que venga manolo han hecho edificios a tope había que acabar este barrio eh manolo venga venga va venga aquí está ya no hay excusa ahora ya si no vienes si no vienes a catar ahora sí que no hay excusa porque aquí tienes la habitación te esperan los muchachos de la marea roja y el todos esperamos todos los españoles que sabemos que eres fanático de la roja de esta bandera hermosa y vamos a darlo todo por todo el equipo vamos venga por toda españa